en este caso es un Fa sostenido para los acordes menores también se puede solfear en estado fundamental primera y segunda inversión vamos a empezar por ejemplo do menor do menores do mi bemol y sol natural entonces vamos a solfearlo do mi sol mi do repetimos do mi sol mi do vamos a entonar la primera inversión de do menor empezamos por la tercera mi bemol sol y do entonamos y mi sol do sol mi mi sol do sol mi segunda inversión empezamos por la quinta del acorde sol do mi do sol 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 estos acordes se recomiendan estudiarlos pues de forma diatónica o cromática por ejemplo da mi sol mi do hacemos el acorde de re menor re fa la fa re hacemos el acorde de mi menor mi sol si sol mi fa menor sol si su sol 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 si su sol sol si su 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 sol sol hasta de 3 La, 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 mi, do, la, la, do, mi, do, la Repito La, do, mi, do, la, la, do, mi, do, la Si, mi, no Si, re, fa, re, si Si, re, fa, re, si Los arpegios en modo menor se pueden entonar empezando por la primera inversión del acorde de do menor Que en este caso es mi, remol, sol y do Mi, sol, do Y en segunda inversión sería sol, do, mi Ahora tratemos de entonar un arpegio de cuatro notas en modo menor Un acorde menor con una séptima menor Es decir, en este caso el de do menor sería do, mi, bemol, sol, natural y si, bemol Do, mi, sol, si Entonamos entonces Do, mi, sol, si, sol, mi, do Da, mi, sol, si, sol, mi, do Vamos a hacer inversiones Empezamos por la tercera menor del acorde Ahora empezamos por la tercera menor del acorde Es decir, mi, sol, si, do, si, sol, mi Es una inversión Empezamos por la quinta Sol, si, do, mi, do, si, do Empezamos Sol, si, do, mi, do, si, sol, mi Ahora vamos a entonar un arpegio de cuatro notas En modo menor Vamos a entonar do menor con sexta añadida o sexta agregada Por ejemplo, si estamos en do menor Por ejemplo, do menor, seis Do menor con sexta añadida en estado fundamental Empezamos Los acordes menores se pueden practicar De manera ascendente y descendente de esta forma De, mi, sol, la, sol, mi, do Vamos a re menor, seis De, fa, la, si, la, fa, re Mi menor, seis Mi, sol, si, do, si, sol, mi Vamos a fa menor Fa menor con la sexta agregada Fa, la, do, re, do, fa Fa, la, do, re, do, la, fa Fa, la, do, re, do, la, fa Sol menor, seis Sol, si, re, mi, re, si, sol Sol, si, re, mi, re, si, sol La menor con la sexta añadida La, do, mi, fa, mi, do, la Entonamos La, do, mi, fa, mi, do, la O La, do, mi, fa, mi, do, la Si menor con la sexta agregada Si, me, fa, la, fa, re, si Si, me, fa, sol, fa, re, si Si, me, fa, sol, fa, re, si Para aquellas personas que tengan dificultad cuando vayan a cantar piezas, canciones Es recomendable que realicen ejercicios de solfeo entonado Los cuales consisten en cantar con la misma altura, con nuestra voz Las notas que corresponden a los arpegios o a los acordes Estos ejercicios nos facilitan la entonación a la hora de cantar Por ejemplo, vamos a entonar Fa mayor Entonces, yo escucho las tres notas Las escucho Ahora las llamo con mi mente Y le digo Fa, la, do, la, fa Si, me, fak, la, do, la, do, la, due Amén.